10 cosas que no sabías de Antonio López de Santana Cualquier persona que haya estudiado un poco de historia mexicana habrá escuchado hablar un poco de este polémico personaje, hombre que cometió enormes errores tanto en la política como en la milicia y que incluso debido a sus decisiones se perdió gran parte del territorio mexicano, pues bien aquí conocerán un poco más de este intrépido personaje. 1. Fue inventor del chicle, o no precisamente, pero si es considerado el primer comercializador del chicle. Santana aprendió el hábito de mascar la savia del árbol chiclero, costumbre de los indígenas de Veracruz, así que pensó que sería una gran idea comercializar el chicle, fue con su amigo Thomas Adams y le compartió su idea, sin embargo en ese momento no le interesó la idea al empresario estadounidense. Casi en la bancarrota Adams recolgó a su amigo Santana, así que transformó el chicle en tabletas y le agregó sabores artificiales. Le chamaquearon la idea a Santana, pero lo cierto es que si hoy ves chicles en las tiendas de todo el mundo, es gracias a la idea del expresidente mexicano. 2. Educación primaria gratuita en México. Santa Ana fue el primer político mexicano en establecer la medida el 26 de octubre de 1842, día que expidió un decreto que declaraba obligatoria la enseñanza entre los 7 y 15 años de edad. 3. El himno nacional existe gracias a él. Pues fue el presidente que lanzó la convocatoria en noviembre de 1853. Santa Ana les prometió un premio a Bocanegra y Nuño, autores del himno nacional, sin embargo nunca les entregó nada y Bocanegra murió en la pobreza. 4. ¿Vender yo la mitad del país? Una vez le preguntaron por qué había vendido la mitad del territorio mexicano, a lo que él respondió, y le sigue respondiendo a millones de mexicanos, ¿Vender yo la mitad de México? ¡Por Dios! ¿Cuándo aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió? No fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros. Algo ni Morelos. Santa Ana es el único mexicano que derrotó a los españoles. Recordemos que los insurgentes no peleaban contra un ejército español, sino mexicano, los realistas. Fue Santana quien evitó una reconquista española en Tampico, tras derrotar al español Isidro Barradas en 1829. Fue reconocido como el héroe de Tampico, título que hoy ha sido olvidado. 6. Lo feo. Si bien el apodo de vendepatrias no tiene sustento alguno, su mayor culpa fue haber fomentado la división de la clase política, disolver congresos, cambiar las formas de gobierno, de federal a central de un día para otro, y contribuir a un largo periodo de inestabilidad del que nos tardamos muchísimo tiempo en recuperar. 7. Absurdos. Durante la Guerra de los Pasteles, perdió una pierna y posteriormente mandó a hacer una ceremonia funeraria en honor a su pierna perdida. Se hizo llamar Alteza Serenísima. Se automandó a hacer monumentos en todo el país. Cobró impuestos absurdos por perros, puertas y hasta ventanas. Murió solo, pobre y despreciado, pero en cama y en paz. Si te gustó este video, te invitamos a que le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos. Esto nos ayudará muchísimo en nuestra labor. Muchas gracias.